hola qué tal cómo están espero que muy bien bueno aquí les traigo a spy core uno de los secuaces de esqueleto pues bueno vamos a abrirles este este era una figura especial de la por power con bueno aquí lo tenemos fuera de la caja ahora lo vemos dentro de su prisión de plástico aquí podemos apreciarlo vamos a verlo por atrás el arte que le han hecho súper bien de verdad me recuerdan mucho a los dibujos a los cartoons y bueno vamos a sacarlo de la prisión ahora que creo que es lo que toca a ver qué tal pero bueno visiblemente está muy bien hecho qué pasa aquí que no puedo abrirlo aquí a jolines bueno tenemos la cinta por el otro lado voy a regresar esto sí aquí está el adhesivo listo ya está ahora sí lo podemos sacar y bueno como pueden ver parece que no viene con muchos accesorios no viene solamente con el mazo que lo caracteriza en él en la figura de los ochentas vamos a abrir esto de aquí ya está creo vamos a romper esto listo veamos para sacarlo de aquí un poco complicado pero ya está le quitamos lo que tiene extra y aquí tenemos al spiker vamos a sacar ahora el mazo a ver cómo sale y bueno realmente esta es una figura muy bien hecha lo que me parece que lo que me parece es que esto creo que va a ser lo más difícil que la mano está súper dura bueno vamos a intentar primero abriendo un dedo y ya está listo aquí lo tenemos vamos a ver a spiker aquí lo tenemos y bueno realmente esta es una figura muy bien hecha lo que me parece que es muy bien como podemos ver aquí y bueno realmente parece que hubiera salido de los dibujos animados por lo menos en mi recuerdo está muy bien hecho han hecho un muy buen trabajo la forcemen y bueno ahora podemos ver las articulaciones hasta esto se mueve miren interesante eso no me lo esperaba en las manos los brazos el antebrazo el hombro y bueno así como pueden ver la cabeza del lado abajo arriba no tanto no se puede hacer trabajo y para arriba el torso la rodilla así el pie claro como siempre está bien podemos torcerle tobillo listo listo esto también y bueno es más que todo esto lo que podríamos decir que nos dejan los four horsemen o super siete no una figura muy bien hecha muy bien lograda el material está bueno me gusta bastante realmente ustedes que les parece esta figura se la han comprado la tienen se la piensan comprar bueno les digo que no es barata porque es una figura exclusiva la de la por con desde ya van a tener que gastar unos cuantos eurillos por ahí y bueno aquí lo tenemos vamos a poner ahora a un segundo esqueleto al lado al lado bueno chicos espero que les guste el vídeo si pueden ya saben suscribanse al canal para más denle click a la campanita para que se enteren cuando pongo vídeos y un